Rosario Central visita este martes por la noche a Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira Rio desde las 9 y media por la vuelta de los 16 de final de la Copa Sudamericana. El canaria ganó por la mínima en el duelo de ida y busca mantener la ventaja conseguida. Quien clasifique se enfrentará a Fortaleza de Brasil en los octavos de final. El encuentro es dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera y televisado por ESPN. Las formaciones son las siguientes. Internacional de Porto Alegre sale con Sergio Rochette en el arco, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Robert y René en la defensa, Bruno Enrique, Rómulo, Wesley Ribeiro y Alan Patrick en el medio, Rafael Santos Borré y Enner Valencia como únicos dos delanteros. Jorge, por otra parte, los canarias salen con Jorge Brown en el arco, Emanuel Coronel, Facundo Mayo, Carlos Quintana y Agustín Sández en la defensa, Jonathan Gómez, Mauricio Martínez y Frank Ibarra en el medio, y Enzo Copetti, Marcos Rubén y Hamilton Campas como únicos tres delanteros. Y bueno chicos, ni nada más para decir, nos vemos en el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Que no se juega en Porto Alegre, estos favores en los intereses de Central, que además, y por primera vez, tiene tiro libre a favor en campo enemigo. Ya lo ejecuta Campas, ya va Mayo, la pelota queda muerta, puntazo a la redonda. De parte de Robert Renan, Cabelló Coronel, recibiendo infracción, va arriba Quintana, pegaré Mayo y se puede dar vuelta. La pisó, el disparo, ¡Gol! ¡Sández! ¡Gol! 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 ¡Desentral Agustín Sández! Encontró la pelota, que Mayo no pudo disparar de media vuelta, estaba acompañando, estaba buscando su oportunidad, estaba forjando su propio destino. Se perfiló y en el lío, en el área, entre piernas amigas y enemigas, le dio de zurda durísimo contra el poste derecho. El arquero Rollé, gana Central en Porto Alegre, Agustín Sández lo hizo. Y tercero, Central 1. ¡Fuego de pasiones! La pisa y la pasa, lo estoy viendo en el celular, se la alarga la pelota, hablo del amigo Mayo, Quintana y Rubén, la pelea arriba. La coronela vuelve a meterme en cabeza, paupérrima la defensa de Inter, paupérrima la defensa de Inter. Sin dudarlo, Sández pega el sablazo contra el palo derecho del arquero, habrá que certificar con el VAR. Para mí la jugada es legítima y pasa al lado del 16 de Bustos, que no reacciona en lo que es gol de Central. Yo la estoy viendo en el celular, es cierto que la pantalla chica y la toma te da una imagen, no veo que haya pasado nada extraño como para que anulen el gol, pero me queda y lo acaban de margar, Guillermo. ¡Pero claro! Lo acaban de margar. ¿Cómo me pegaron? Estaba en el piso Rubén tratando de sostenerla. Ah, le entra con la plancha. Sí, sí, Bruno Gómez, después vino a sumarse Fabrizio Bustos ahí. Precisamente Bruno, que ingresó recién para jugar de 5 el reemplazo del titular Rómulo. Bueno, no cobraron falta para Central, cobraron lateral, lo hicieron rápido. Va Bernabéi, dejando la izquierda para West, le engancha para la derecha, mete el centro cerrado, guarda con Valencia, cabezazo a Brown, se le escapa, gol de Inter. Gol de Inter. El cabezazo de Valencia se le escapó a Brown, llegó Alan Patrick. Le pegó tan torcido, se la llevó por delante en realidad. La pelota pegó en el palo y entró, en el palo más lejano de su posición, pero rápidamente el equipo brasileño encuentra, consigue la igualdad en el partido. Señores, por Aram Patrick en el minuto 4, Inter y Semplán 1-1. El palo le dice gol a Inter de Porto Alegre. La jugada arranca en el manotazo de Brown y en el rebote perfecto, Patrick buscando el segundo palo. Brown esperaba la falta, viene el lateral y de allí deriva este gol que pone empate entre Inter y Rosario Central. Gol psicológico a la salida, el segundo tiempo. Bueno, estamos esperando la confirmación en lo que será el VAR. Sí, 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 gol gol. No había objeciones, ¿no? Reclamaban mucho los hombres del Central. ¿Sabés cuál es el pecado, Juan? Se me antoja, no que entrara a la empate y le buscara el rebote, sino que Valencia cabecea a Zona. Ahí está el tema. Ahí lo pierden la marca. Claro. Ahí lo pierden la marca. Y a la jugada arranca ya, concentran que diciendo que le van a cobrar Fanti y el lateral, ¿no? Y entonces la distracción lo agarra caminando el equipo. Final, final. Central octavo de Sudamericana. Lo dio por terminado el referí Tejera. Consiguió el objetivo central. Menuda manera de conseguir el paso octavo de final de Sudamericana. Con un sufrimiento hasta el segundo final. Incluso, pasado el tiempo del reglamento, el partido no terminaba porque había que mirar si había penal de mayo sobre Morreo o no. El referiente, la falta de certezas, dijo, hasta acá llegamos, señores. Y allá están. Y allá están los hinchas canallas que recibieron la ofrenda en el primer tiempo del gol de Sante, que saltó todos los carteles para ir a dedicárselos a ellos, celebrando, desatando una fiesta gigante en Porto Alegre. Clasificó Central, dando crédito, ratificando a aquellos que le otorgaban posibilidades, a aquellos que tenían fe en las chances del equipo argentino de conseguir el paso octavo de Sudamericana. Es todo celebración, es todo abrazos y como no, es todo festejo y que dejen festejar. Y que la noche no se termine nunca para el hincha canalla, consiguió un resultado gigante en el Brasil. Y por fortuna, quieren que se los diga, y si no quieren también lo digo, lo voy a decir. Como hincha argentino que soy, otra vez un equipo argentino sacando del camino a un equipo brasileño. Con gol de Sante a los 20, ganaba Central en el primer tiempo. Empató Alan Patrick a los 4 del complemento. Se terminaron jugando casi 10, se alarga en el final. Inter y Central 1 a 1, Central a octavo de Sudamericana. Fuerza Central espera fortaleza, habrá tiempo para ordenar el cuadro, habrá tiempo para un montón de cosas. Sández hizo lo que tenía que hacer Rubén de Lapidón el primer tiempo. Central se encargó de regalar la contra. Aguantó el partido, lo peleó, a veces entró en la confusión. No pudo retener el fútbol, a veces parecía que no tenía inteligencia. Peleó el partido, lo laburó, lo luchó, lo termina de manera heroica, aguantando un Inter con limitaciones. Señores, Central encuentra el camino de la victoria, reacomoda en semestre, gana dos partidos más. Viene con la clasificación para los cuartos, octavos de final de la Copa Sudamericana. Loura la heroica, lo tiene a Brown como una pieza importante. Lo tiene a Ibarra como una pieza importante. Lo tiene a Coronel y Sández como una pieza importante. Sacando los dos centrales. Diarrato se aguantó el medio, Diarrato no. Pelean, corren los puntas, pero le faltó fútbol. Señores, importa el resultado. Central tenía que sostener el empate. Lo pudo haber ganado. Esto fue una a uno. Clasificación, canalla. Relató Guillermo Clausi para Juego de Pasiones. Para ser un verdadero crack en la cocina, necesitas una Morelli. Cocina de alta performance. Diseñadas con los mejores materiales y tecnología de última generación. Nuestros equipos te permiten cocinar con precisión y estilo. Descubrí todo lo que las cocinas Morelli pueden hacer por vos. Visítanos en morelli.com.ar En estos tiempos de inseguridad, Aberturas Lagos tiene la solución para vos. Fabrican puertas doble chapa 18. Trabajos en todas las líneas de aluminio. Ventas por menor y mayor. Todas las tarjetas de crédito y débito. Pedí tu presupuesto sin cargo. Ovidolagos 3916. Constructora Julia presenta. Sus revolucionarios condominios. Edificio La Concordia. Regimiento 1182 bis. Departamentos de 1 a 4 ambientes. Con anticipo mínimo. Financiación hasta 120 cuotas. Wilson, murió 1182,